La primera que vamos a ver es el vector, ¿vale? Que se genera con el comando C, con la función C, ¿vale? Esta función, ¿vale? Si hacemos interrogación C, ¿vale? Lo que nos da es la ayuda, ¿vale? Nos viene aquí la ayuda. C nos dice que es del paquete base, es decir, está en el núcleo de DR y nos dice que nos combina varios valores en un vector o una lista, ¿vale? Bueno, y aquí están todos los valores que le podemos pasar. Cuando ponen tres puntos, ¿qué significa? Que admite todos los valores que sean separados por comas. Y luego, bueno, aquí unos parámetros, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más información. Vamos a ver realmente esto qué significa, ¿vale? No es incompatible que tengamos una variable llamada C con una función llamada C, ¿vale? Porque es del base, ¿vale? Vamos a crear un vector que sea 3, 5, ¿vale? 9. ¿Veis? Esto nos ha creado un vector. 3, 5, 9. Una cosa muy útil que tiene R es que le podemos dar nombres a algunos de los valores que hay dentro de las posiciones que hay dentro de un vector. Entonces, aquí podríamos decir ancho, 8, peso, 10, altura, 12. ¿Veis? Ahora nos ha nombrado las columnas, lo cual es bastante interesante, ¿vale? A la hora de acceder. Podemos guardarlo en una variable que se llama mi vector, ¿vale? En este caso, como lo estoy guardando en una variable, no me ha mostrado nada por salida. Pero si le pongo aquí unos paréntesis, me lo guarda en una variable y además me lo muestra por salida. ¿Veis? Mi vector. Muy bien. Todos los valores han de ser del mismo tipo, ¿vale? Si hago un str, vamos a ver qué significa str, ¿vale? Muestra la estructura de un objeto arbitrario de R. La estructura. Que sé que muchos, algunos, por str, pues penséis en string o algo así. No. Esto nos muestra la estructura. Entonces, si le digo, uy, perdón. Si le digo, muéstrame la estructura de my vector, me dice, ojo, es un número, un vector del 1 al 6, ¿vale? Con estos valores, tal, 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 tal. Y luego aquí tiene unos atributos, ¿vale? Que son los nombres de las columnas, como por ejemplo ancho. Y no te voy a decir más, pues porque si no esto ocuparía mucho. O sea, esto tiene un límite de caracteres a mostrar. Bien. Por ahora hemos guardado números. ¿Podemos guardar texto? Sí, podemos guardar texto. Por ejemplo, rojo, paquita, salas, ¿vale? Podemos escribir cualquier texto que queramos. O un carácter, ¿vale? Podemos usar comillas simples o comillas dobles. Esto no es como Java, que comillas simples es para un carácter, comillas dobles es para un string. Esto es como Python, que se pueden usar los dos de forma independiente, ¿vale? Y lo mismo, si lo rodeamos de paréntesis, lo que nos va a hacer es mostrar el contenido a la vez que asigna el valor, ¿vale? ¿Veis? Si os fijáis, ¿cómo diferencio que estos son números y estos son cadenas de texto por las comillas? Si pongo str, mi texto. Cosa muy importante que acabo de usar. Si pongo st y le doy al tabulador, me dice todos los comandos que empiezan por st, ¿vale? Como veis, hay bastantes. Y aquí igual, si le doy al tabulador, me dice, pues primero le tienes que pasar un objeto, ¿vale? Y empiezo a escribir my y me dice, pues, ¿cuál quieres? ¿MyVector o myVector? Igual que en Python, las funciones pueden recibir parámetros con un nombre, ¿vale? Si no se le pone el nombre, se coge en el orden en el que está recibiendo. Bien. ¿Qué ocurre aquí? He dicho antes que todos los vectores tienen que ser del mismo tipo. ¿Vale? MyTxt. ¿Qué ocurre aquí si a la definición de MyTxt le meto un número, el 7? Me lo ha convertido a cadena de texto. Otros lenguajes de programación seguramente hubieran fallado. R suele ser muy, muy pasivo en cuanto a los fallos, ¿no? Suele fallar casi nada, ¿vale? Así que cuidadito con esto porque aquí nos la puede colar un poco, ¿vale? Vamos a intentar acceder a los distintos elementos. MyTxt. Uno accede al primer elemento. Los arrays empiezan en 1, en R, ¿vale? Igual que en otros lenguajes suelen empezar en 0. Aquí empiezan en 1, ¿vale? 1 es el primero, ¿vale? Si doy un valor que está más allá del máximo, simplemente me devuelve NA, nota available, ¿vale? Pero no me salta un index out of bound exception o un error o cualquier cosa de estas, ¿vale? El último valor aquí, el 5, sería, ¿veis? Este, ¿vale? Con length puedo saber cuál es la longitud de la variable, ¿vale? Y igual que tengo los numeritos, puedo acceder por el nombre de la variable. ¿Veis que antes la creé este myVector como esto? Ancho, peso, altura. Pues si le pregunto, oye, dime el peso, me dice 10, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Que es este valor. Bien. Un número, por cierto, para que lo recordáis, un número simplemente es un vector de dimensión 1, ¿vale? Si hacemos str de A, ¿vale? ¿Veis? Nos va a dar números como un array de dimensión 1, ¿vale? Las listas. Otra opción que tenemos, ¿vale? ¿Vale?